Este es Kim Jong-un, gobernante de Corea del Norte. Tan solo tiene 36 años y está al mando del cuarto ejército más grande del mundo. Posee armas nucleares y su familia ha gobernado a su pueblo a base de violencia y terror durante más de 70 años. Pero Kim es un hombre dividido entre dos mundos, las tradiciones de su brutal pasado comunista y la necesidad de convertirse en un líder legítimo y moderno. Ese es el dilema. ¿Me presento como un dictador más libre e indulgente? ¿O continúo con este régimen criminal que he heredado de mi abuelo y de mi padre? Y este dilema podría suponer el fin de la dinastía de los Kim. Corea del Norte. En la mente del dictador. El dilema del dictador. Corea del Norte. Kim Jong-un es solo el tercer hombre a los mandos de Corea del Norte. Continúa con la función de líder supremo, que legó de su abuelo y de su padre. Ellos gobernaron como dioses. En el décimo año de su mandato, Kim Jong-un se encuentra en una encrucijada. Tiene que tomar una decisión. ¿Debería intentar introducir a Corea del Norte en el mundo moderno y que se convierta en un país legítimo, pero con el riesgo de perder su poder? ¿O debería continuar dirigiendo un mandato terrorista, como hicieron su abuelo y su padre antes que él? Si lo comparo con una película, diría El Padrino 3, cuando Michael Corleone quiere convertirse en un hombre de negocios legítimo y dirigir un conglomerado empresarial fuera de las sombras del régimen mafioso que heredó. Pero, sin la mafia, el régimen de Kim no funcionaría. ¿Por qué? Porque está bajo pena. La única forma que tiene de conseguir préstamos es a través del tráfico ilegal. El régimen de Corea del Norte es, en muchos aspectos, una enorme banda criminal. Las armas, drogas, el dinero falsificado y el crimen cibernético traen al país aproximadamente 2.000 millones de dólares al año. Es su lucha personal y es la forma en la que se sostiene el régimen de Kim Jong-un. Pero recientemente, Kim ha mostrado signos de modernización. Se ha dejado ver con su primera dama y en reuniones con otros líderes mundiales. Pero en 2017 se volvió a involucrar en los negocios familiares. Este es su hermanastro mayor, Kim Jong-nam, al que pasaron por alto. Abandonó Corea del Norte para llevar una vida más tranquila en China y aparecía ante las cámaras en alguna ocasión para criticar el régimen. Pero parece que Kim Jong-nam traspasó un límite. Durante el transcurso de mi investigación, una persona con buenas conexiones con la inteligencia de los Estados Unidos me dijo que Kim Jong-nam había sido informador de la CIA y que les proporcionaba información sobre Kim Jong-un. Estas grabaciones de una cámara de seguridad muestran a Kim Jong-nam con su supuesto entrenador. Una cadena de televisión siguió cada uno de sus movimientos. Seguía teniendo buenas conexiones con el régimen, por lo que si la CIA pudiera reclutarlo para obtener cualquier tipo de información, hubiera sido tremendamente importante para ellos. Aunque también se consideraría una gran traición para Kim Jong-un. Había llegado el momento de que Kim se encargara de su hermano mayor. 13 de febrero de 2017. Aeropuerto internacional de Kuala Lumpur. El hermano de Kim Jong-un llega al aeropuerto sin ser consciente de que también se encontraban allí dos asesinas. Y ahora, por primera vez en televisión, una de ellas cuenta su extraordinaria historia. ¿Mierda, Seth? Todo comenzó cuando la seleccionó un hombre que afirmaba ser productor de televisión. Cuando conocí a James, me parecía un hombre muy divertido y agradable. Me preguntó si quería aparecer en una película. Yo le pregunté en qué clase de película. Y él me dijo que era un programa en el que hacían bromas a la gente. Así que pensé, ¿por qué no? Durante meses, los agentes de Kim Jong-un prepararon a Siti y a otra joven para que se lanzaran inesperadamente sobre la gente y les vertieran cremas y cosméticos en la cara, en lo que ellas creían que eran bromas de un programa de cámara oculta. Hicimos muchas bromas de ese tipo. Utilizábamos crema corporal y aceite de bebé. Aquel día no noté nada diferente. El entrenador de Siti organiza una reunión en el aeropuerto en la que recibiría detalles sobre el objetivo. El aeropuerto estaba bastante concurrido. Me dijo que si lo hacía bien, su jefe me daría una paga extra. Y luego dijo, ahí está. Y yo pregunté, ¿quién es? Y entonces, él me dijo, el de la chaqueta gris. Y luego me dio el bote de aceite. Pero esta vez, no se trataba de aceite para bebés, sino de un gas nervioso mortal. Mientras el hermano de Kim Jong-un se dirige a su vuelo, las dos mujeres ponen en práctica lo aprendido. El chico parecía muy enfadado. Me puse muy nerviosa y salí corriendo. Kim Jong-nam se dirige a la instalación médica del aeropuerto en busca de ayuda. Ahora mismo, Kim Jong-nam está dentro de la enfermería y es aquí cuando las imágenes dan miedo. Hay un caballero vestido de negro caminando cerca de la puerta con una maleta de ruedas. Está comprobando que Kim Jong-nam recibe atención médica. Es uno de los operarios. Se trata de una misión muy elaborada a la antigua usanza. La misión está montada como una trama de espías en la Guerra Fría. Hay hombres de vigilancia. Un químico que se encarga del gas nervioso. Un conductor para la huida. y el líder del equipo apodado Abuelo. Las dos jóvenes no tienen ni idea de lo que han hecho. Y la policía malaya no tarda en arrestarlas. La policía me preguntó que qué hacía en el aeropuerto. Yo dije ¿por qué lo pregunta? Y el agente se levantó y dijo ¿sabes lo que has hecho? Estás involucrada en el asesinato del hermano de un presidente. El juicio crea una oleada de impacto en todo el mundo. La habían acusado del crimen más grave del país asesinato. Y para el asesinato solo hay un castigo muerte por ahorcamiento. El químico de la operación también es capturado. Se le ven las grabaciones preparando su versión de los hechos a los oficiales de la Embajada de Corea del Norte. Esta prueba en vídeo ayudó a conocer los entresijos de un despiadado asesino político. Ambas mujeres fueron liberadas tras pasar dos años en prisión. Antes de todo esto yo no sabía nada de Kim Jong-un. Nunca me imaginé que estaría involucrada en un caso de asesinato. El hermano problemático de Kim Jong-un ya no volvería a ser un problema. El hermanastro de Kim Jong-un murió de forma terrible y humillante delante de las cámaras y es muy probable que Kim estuviera encantado de poder ver todo aquello. Entre solemnes imágenes emitidas en todo el mundo el cuerpo de Kim Jong-nam se trasladó de vuelta a Corea del Norte. lo acompañan los mismos hombres a los que se vio en el aeropuerto el día del asesinato. Está claro que al hacerlo de forma tan pública quería enviar un mensaje a todas las personas de Corea del Norte y del resto del mundo. Kim te encontrará. Para comprender a Kim Jong-un hay que conocer el mundo en el que creció. Kim Jong-un está cambiando su país con un nuevo estilo de liderazgo que incluye fotocalls al más puro estilo norcoreano. Muchos creen que está influenciado por el tiempo que pasó en Suiza siendo adolescente. Con un nombre ficticio y bajo el cuidado de su tío y su tía maternos en Berna Kim Jong-un asistía a un colegio público normal. Me llamo Nikola Kovasevic y conozco a Kim Jong-un del colegio en Suiza. Así es como lo recuerdo básicamente. siempre iba vestido de deporte muy estadounidense. Utilizaba camisetas y bermudas de los Chicago Bulls y deportivas de Michael Jordan. Nos impresionaba bastante. una vez jugando al baloncesto y él estaba buscando a alguien con quien jugar. Nunca lo olvidaré. Tenía una sonrisa regordeta en la cara cuando estaba en la cancha de baloncesto. Jugábamos continuamente, le apasionaba y era muy evidente que siempre jugaba para ganar. Se le daba muy bien, era muy rápido. Era totalmente diferente a lo que te podrías imaginar cuando ves las fotos actuales. Nos gustaba que estuviera en nuestro equipo. Teníamos conversaciones muy interesantes sobre Corea del Norte. En una ocasión le pregunté algo así como ¿cómo es la vida allí? Y recuerdo que me dijo que Corea del Norte estaba muy, muy avanzada. Que sería una potencia muy importante en el futuro. Se notaba que estaba muy orgulloso de su país. Le gustaba mucho ese tipo de vida, ser un niño rico en Europa. Fue a partidos de la NBA en París, fue a esquiar a los Alpes suizos. Pero al volver a Corea del Norte se produjeron varios cambios en su familia. Su madre estaba muriendo de cáncer. Lo que significaba que la tía y el tío de Kim estaban a punto de perder su vínculo con la dinastía. temiendo que pudieran ser excluidos, decidieron actuar. Encubiertos por la oscuridad, el tío y la tía de Kim se escaparon de casa. Se refugiaron en la embajada de Estados Unidos demandando asilo político. y los llevaron a una base militar en Alemania. Kim Jong-un estaba en casa. No se despidieron. Se fueron en mitad de la noche. Tuvo que ser una experiencia muy traumática para Kim Jong-un ser abandonado de esa forma. Tras una reunión con la CIA, el tío y la tía de Kim recibieron una nueva identidad. Volaron a los Estados Unidos y se desvanecieron. Llevan 20 años viviendo una vida completamente anónima en Estados Unidos. Dirigen una cadena de lavanderías. Por lo que nadie conoce sus verdaderas identidades. Pero la periodista Anna Feifel los encontró y acordó una reunión. No pensaba que fueran a aparecer. Incluso aquella misma mañana cuando me llamaron para decirme que iban de camino a donde habíamos quedado, me sorprendió mucho. la tía de Kim Jong-un entró en la cafetería y me quedé sin aliento porque era exactamente igual que su hermana, la madre de Kim Jong-un. Pasé todo el fin de semana con ellos hablando sobre Kim Jong-un sobre su infancia y lo describieron como un niño normal al que no habían sabido entender. Fue muy raro. Recuerdo especialmente estar con ellos sentada en un sofá justo cuando Kim Jong-un empezó a lanzar misiles. Kim Jong-un estaba en un submarino comprobando los misiles y su tío dijo nunca dicen nada bueno de él. Kim Jong-un no terminó los estudios en Europa. Con 17 años le pidieron que volviera a Corea del Norte. En una década Kim se verá convertido en el líder supremo de la dictadura más represiva del mundo. Había vivido en Occidente había visto la libertad de cerca. Por eso cuando se hizo con el poder todos pensaron que sería un reformista. Y de hecho al principio de su mandato habló al pueblo y dijo que Corea del Norte no tendría que apretarse el cinturón nunca más. Si quiere seguir en el poder durante décadas no puede cerrarse como hizo su padre. Tiene que mostrar una mejora en los estándares de la vida en Corea del Norte. Kim Jong-un es el único gobernante de Corea del Norte que ha vivido en Occidente y el tiempo que pasó en Suiza marcó al líder supremo. En los primeros años del mandato de Kim Jong-un vi su deseo de que su país fuera más abierto que su pueblo fuera más cosmopolita. en 2012 Kim ordenó la construcción de un resort de esquí cerca de la capital Pyongyang. Le siguieron más centros de montaña completados con todas las ventajas a pre-esquí. Fui una de las primeras extranjeras en visitarlo. Era como un pequeño trozo de Suiza en Corea del Norte. Me imaginé los engranajes de la cabeza de Kim Jong-un funcionando. Por aquella época había mucha esperanza y especulación. Se creía que iba a ser el momento de una nueva Corea del Norte. Kim construyó para sus ciudadanos parques temáticos y centros comerciales todo en nombre del gran futuro económico de Corea del Norte. Empezamos a ver cómo se desarrollaban cosas como parques de atracciones, restaurantes de lujo, grandes almacenes... Todo formaba parte de la marca de Kim. Estaba diseñado para mostrar al pueblo lo que Kim iba a hacer avanzar al país. Kim tiene una aliada para su objetivo de cambiar la imagen de su reino, su famosa mujer. Ri Sol-ju era una cantante muy famosa en Corea del Norte. Cualquier norcoreano que viera la televisión la reconocía de inmediato. en 2018, Kim cambia el título oficial de su esposa de compañera a primera dama. tiene un papel muy importante. Es como la Kate Middleton de Corea del Norte. Está ahí para humanizar a su marido, pero además los dos juntos han de dar la imagen de una pareja moderna e inspiradora. Son el reflejo del futuro de Corea del Norte. Pero el liderazgo hacia el futuro de Corea del Norte presenta a Kim otro reto. En una era digital construida por internet y las redes sociales, Kim tiene mucha presión para asegurar que su pueblo no se quede atrás. Si va a gobernar durante décadas tiene que construir una base de lealtad. Quiere sorprender a su generación. Así que comenzó experimentando con el acceso a internet y expandiendo las redes de telefonía móvil. Fueron cambios monumentales para un país como Corea del Norte. Recientemente Kim ha ido más allá y ha permitido la creación de redes sociales norcoreanas. ¡Madre mía! ¡Pescado fermentado! Aquí es donde será el concierto. ¡Vamos a celebrar el Día de la Juventud! Tienen hasta sus propios influencers. No me había dado cuenta de la cantidad de canciones que tenemos sobre la juventud. ¡Es un concierto genial! Están retratando un país de las maravillas socialista. Es alucinante y se está promoviendo con mucho cuidado. ¡Hola! ¡Me llamo So Jin Ri! Su función es conseguir que la gente se enamore del país. Es una estrategia muy inteligente pero, por otro lado, el acceso a la información es una de las cosas más peligrosas para un líder como Kim Jong-un ya que si la gente empieza a ver cómo es la vida fuera de Corea del Norte se podría romper la ilusión. Y claro, para Kim Jong-un eso es aterrador. Durante 75 años la familia Kim ha recurrido a la fuerza y al terror para sobrevivir. Al mismo tiempo que Kim Jong-un intenta dejar la tiranía a un lado para convertirse en un líder más humanizado, necesita el apoyo de la familia para mantener a la dinastía en el poder. Pero ¿en quién puede confiar? Alrededor de 2001 el padre de Kim Jong-un coge un tren y recorre Rusia. El embajador se reúne con él y le pregunta sobre la sucesión y sobre quién es su sucesor favorito. Kim Jong-un le responde mis hijos son unos cabezas huecas. Son mis hijas las que tienen el conocimiento y la cabeza para dedicarse a la política. Nacida cuatro años después que Kim Jong-un en 1988 se la conoce como la dulce princesa. Hasta la muerte de su padre en 2011 la existencia de Kim Jong-un era bastante secreta incluso dentro de Corea del Norte. Kim Jong-un y el donji de Kim Jong-un y el donji y el donji de Kim Jong-un y el donji de Kim Jong-un y el donji tras la muerte de Kim Jong-un seguramente hubo una conversación sobre la sucesión de su hermano. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres involucrarte en el meollo de la política norcoreana? Hay quien no tiene lo que hay que tener para hacerlo hay quien sí lo tiene ella dijo que sí y hasta hoy. Poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en la jefa de propaganda de su hermano. En 2018 él envía a su hermana a su primera misión internacional dentro del territorio enemigo. Cuando Kim Jong-un llegó a Corea del Sur fue todo un acontecimiento porque era el único miembro de la familia Kim que iba allí desde que terminó la guerra de Corea en 1953. Fue algo muy importante. La ocasión era la celebración de los Juegos Olímpicos de invierno conocidos como los Juegos de la Paz ya que por primera vez los atletas de las dos Coreas competían juntos. Hubo un partido de hockey sobre hielo en el que los dos equipos de Corea se unieron en uno solo y ella estaba en las gradas en la sección exclusiva pude caminar hasta llegar a verla entre la multitud. Parecía muy enigmática. Tenía siempre una media sonrisa en la cara. Hablaba muy poco y durante aquellos días se convirtió en objeto de fascinación de los surcoreanos. Pero la hermana de Kim no había cruzado la frontera solo para mostrar su rostro. Con las miradas de todo el mundo sobre ella abrió el camino para las conversaciones de paz con los líderes surcoreanos. Empieza a ser indispensable para la marca de la familia. Ella es la que aprueba toda la prensa multimedia y escrita que llega en inglés a Corea del Norte. Cualquier carta o e-mail dirigido a Kim Jong-un tiene que pasar por ella antes y es algo muy importante. La dulce princesa no es solo la mano derecha de Kim Jong-un sino que se ha ganado el papel de persona imprescindible. Creo que hay gente a la que han matado bajo las órdenes de Kim Jong-un. Tiene esa mentalidad. Es un tiburón. En una muestra de su creciente poder en 2020 Kim Jong-un asciende a su hermana por encima de los propios generales hasta el nivel más alto del Politburo. La importancia de Kim Jong-un ha aumentado drásticamente en 2020. Lo más sorprendente es que ha pasado de un papel secundario a ser la auténtica voz del régimen. La hermana de Kim ataca y amenaza a los activistas de Corea del Sur que siguen lanzando folletos propagandísticos en la frontera. es la única persona que ha podido dar su opinión en los medios públicos de Corea del Norte. Incluso el propio líder expresa rara vez cualquier tipo de opinión. Esto significa que ella tiene un papel privilegiado y único en el régimen de Corea del Norte. En pleno aumento de las tensiones entre las dos Coreas en junio de 2020 manda un mensaje. Hace explotar el complejo que se utilizaba para las conversaciones de ambas partes. korean experts dicen que la explosión fue diseñada para cementer el poder de poder de la líder de Kim Jong-un de la joven Kim Jong-un. En recient años la media ha referido a ella como un central partido que indicó su tensión de poder. Este año se tomó algunas de sus roles en el partido y en el relaciones . Actualmente no cesa de atacar verbalmente a Corea del Sur y a los Estados Unidos incluso fuera de su posición gubernamental. Esto es algo que generalmente solo puede hacer el líder supremo. Es una provocación clásica de Corea del Norte. parece que Kim está intentando resolver este dilema. ¿Cómo modernizar su país sin perder el control? La respuesta una dictadura compartida. Su hermana mantiene el orden con los métodos tradicionales de miedo, agresión y disciplina. Mientras que Kim se reinventa como un político moderno con una imagen más amable. Tenemos que recordar cuando hablemos de Kim Jong-un que su aspiración principal y su foco de atención como líder actualmente es restablecer el sistema político de Corea del Norte para que quede por encima de las polémicas y no tener que firmar necesariamente su ejecución pública. Kim Jong-un no quiere que se le vea como una persona que critica y amordaza a otros líderes. Por eso en muchos aspectos le deja el trabajo sucio a Kim Jo-jong. Kim Jo-jong es la policía mala y Kim Jong-un se lleva la imagen de líder relajado. Pero Kim aún está medio camino de su objetivo de asegurar la dinastía. para transformar Corea del Norte en una sociedad verdaderamente moderna debe salir al escenario mundial y terminar con siete décadas de aislamiento del mundo exterior. y no 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 Gracias.